¡Qué, mi amor! ¡Mesero! ¡Mesero me rompó la bola! A sus órdenes, jefe. Aquí tienen dos menús. Uno vale 200 pesos y el otro 160 pesos. ¿Cuál es la diferencia, enano de miel? 40 pesos, jefe. ¡Ay, mi amor! ¿Qué haces hablando con el payaso y no con el dueño del circo? No entiendo. Es cierto, cierto, amor. ¡Cierto, amor! ¡Mi pequeña te atraviesa, boludo! ¡Qué, mi amor! ¡Gordonio, gordonio! ¡Señor gordonio! Todo bien, todo bien, todo bien. Ay, si todo estuviera bien, no le hubiéramos hablado, don gordonio. ¿Qué pasa? ¡Sos tonto! ¡Sos tonto! ¡Hagame el favor de probar la sopa! ¿Acaso está fría? ¿Se la caliento? ¡Proba la sopa! Encontró un pelo. ¡Proba la sopa! ¡La maldita sopa, probala! ¿Hay una mosca? ¡Me rompa la concha de la lor! ¡Pruebe la sopa, don gordonio de Mafalda! Ok, ok, la pruebo, la pruebo. Pero pruébala toda, ¿eh? ¡Probala toda, Nini! ¿Y la cuchara? ¡Ach! ¡La misma pregunta nos hacemos desde hace media hora, carado! ¡Ay, qué pena, qué pena! ¡Sansón! ¡Pon cucharas en la mesa! ¡Enano de miel! ¡Rápido! ¡Ach! ¿Y no tendrás mejor un popote? ¿Te gusta el arroz con popote? ¡A mí no a ti, mi amor! ¡No, no, mi vida! ¡Qué asco! ¡A mí ya se me quitó el hambre! ¡Sólo dime una naranja! ¡Ay, yo vas a querer que te la pele, te ruño de calzucar, ¿eh? Pero primero comemos, ché, mi amor. ¿Le traigo unos opciones, jefe? Échéselos al centro para que piquen a gusto. Roger, prefiero entonces que me pases el camarón por la langosta. Se me ha tocado mal, ¿sí? ¡Ah, mi amor! ¡Langostita! ¡Langostita! ¡No! Permítanme un segundo. Acaba de llegar el famoso galán de Jolenex, Enriqueto, Pato Carlos. ¡Gordonio! Que no quiere que nadie lo moleste. ¡Gordonio! Distinguido Enriqueto, Pato Carlos, es un honor que nos visite. Sí, 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 sí. Menos palabras y más acción. Somos dos. ¿Mesa para dos? Eh, perdón, parados no. Prefiero sentados, gordotonto, ¿sí? Ey, ey, ya sabe, Gordonio. Total discreción. Esta noche quiero pasar desapercibido porque... Le quiero contar un secreto, mi mujer. Total discreción. Don Enriqueto, Pato Carlos. Gracias. Gracias, mi amor. Ay, me encanta. Venga, mi vida. Gracias. Salzón, trae el mejor vino para la mesa cuatro. ¿El vino más caro? Pues, ¿quién llegó? ¿Cómo quién? El mismísimo Enriqueto, Pato Carlos. Shh. Discreción, Gordonio. Te pedí discreción. ¡Ay, no, no, no! Enriqueto, Pato Carlos, el protagonista de secreto en el cerro. Me muero, mi amor, mi amor. Ya, 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 me roba la bola. Ya, ya, me roba la bola. ¿Quién es? ¿Quién es Enriqueto, Pato Carlos? ¿Quién es? ¿Quién es? También vende arena para gatos como el tal ese del... Este come miel. ¿Qué, mi amor? Juan Julloa. Ay, claro que no, si él es el galán del momento. Oye, oye, pero decime, trabaja en Televisa. No, mi amor, en Multimedios. ¿Quieres ver galanes de Multimedios? Sí. Por Dios, Primitiva, me saliste, Flor Sharon. Ándale, mi amor. Vale. Vino para Don Enriqueto, Pato Carlos, que hoy le confiesa algo a su pon... ¡Discreción, por favor! Un aplauso, un aplauso para estos dos enamorados. ¡Oh, no! No, 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 no. ¿A dónde va? ¡Oh, no! Hola, Roberto. ¿Roberto? Pues, qué confianza. Mi amor, tranquila, es solo una fan. ¿Fan? ¿Eres fan? Sí, sí, soy una fan. Una mega fan de Robert. Ah, pues, ándale, atiende a tu mega fan. Ah, mi amor, estás celosa. ¿Celosa yo? Ah, por favor. ¿Ah, no? No. Entonces dame un beso. Pues, no, no te voy a dar un beso, que te lo doy tu mega fan. Sigues molesta, ¿verdad, mi amor? Mira que todavía no te he perdonado cuando tu enfermera te vio desnudo. Pero eso fue cuando nací, mi amor, ya supéralo. Lo que yo no supero, lo que yo te digo que no supero. Lo que yo te digo que no supero. Quita que, mi amor. Lo que no supero. ¿Qué, padre? Está loca, mi amor. ¡Ay, qué tristeza! Lo que yo te digo que no supero, ¿sabes qué? ¿Sabés qué? Lo voy a decir ¿Sabés qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¿Sabés qué? ¡Yo no supero! ¿Qué? Me cansé ¡Defiéndeme, mi amor! ¡Defiéndeme! Lo que yo no supero Es un desplante a mi mujer O le firmás o le firmás ¡Alfredo, dame! ¡Con tu bicicleta! ¿Qué? 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 ¿Alfredo, dame? No ¿Quién eres? Dile, mi amor ¡Enriqueto Pato Carlos! Ajá Yo no te toco nada, pibe Yo no tendría problema, ¿verdad? Ay, oigan, oigan Una vez más el famoso Enriqueto Pato Carlos En el centro de la polémica Ay, no me lo van a creer Pero ahora se le juntaron Sus amantes ¿Amantes? ¿Amantes? No, no No, no No, no No, no Señora, tiene el sti muy flojito Le dicen la gripe Porque todos la han tenido ¡Defiéndeme! ¡Ey! ¡Basta ya! Ya estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno estas difamaciones Yo lo único Lo único que quería Era una noche con mi mujer Porque le quiero decir un secreto Ay, pues justo hoy también Yo te quería dar una noticia Enriqueto Pato Carlos ¿A mí? Eh, pues síganlo Síganlo al mismo tiempo Todos ¿Sí? ¿Al mismo tiempo? A la una A las dos Y a las tres ¡Soy estéril! ¿Ah? Guardo el vino ¿Verdad? ¿Ah? Ah Ahí está la cosa ¡Verdad Rosa! ¡Verdad Rosa! ¡Verdad Rosa!